Después de que una misteriosa nave espacial se estrellara contra la Tierra, la humanidad se da cuenta de que no está sola. Temiendo que algún día una potencial amenaza podría venir del espacio, el mundo, tras una gran guerra, se unifica bajo un solo gobierno dirigido por las Naciones Unidas. Es así, como bajo este nuevo liderazgo, las recién formadas fuerzas militares de la ONU toman cuidado de la nave alienígena, y aplicando ingeniería inversa, se dedican a reconstruirla bajo el nombre de la SDF-1 Macros, a la vez que desentrañan sus secretos para crear nuevas armas. Infortunadamente, el día de su viaje inaugural, una flota de naves espaciales y una raza extraterrestre conocida como los Centraedis descienden sobre la Tierra, y la Macros, actuando por propia cuenta, derriba parte de sus naves, encendiendo así la mecha de la guerra entre ambas razas. En un intento por escapar de su complicada situación, la tripulación de la Macros busca lanzar la nave a la dorte de la Luna, por medio de un pliegue espacial. Pero tanto la Macros como la ciudad que se había dirigido a su alrededor, son transportados hasta las lejanías del sistema solar. Atrapados en todo este lío están Hikaru y Shijou, un piloto acrobático de espíritu libre, y Lin Mimei, una joven aspirante a cantante. Esta dupla, en conjunto con la tripulación de la Macros y los habitantes sobrevivientes de la ciudad, ahora tendrán que dar inicio a un épico viaje de regreso a casa, repleto de dolor, amor y drama, y viéndose enfrentados con las crueldades de la guerra. Super Dimension Fortress Macros Estrena el 3 de octubre de 1982, Super Dimension Fortress Macros es un ánimo original creación de Choji Kobamori, producido por estudios Nube, Tatsunoko Productions y Artland, dirigida por Noburo Ichiguro. Siendo la misma la primera parte de una trilogía de titulos argumentalmente no relacionados, conocidos normalmente como la Super Dimension Trilogy, de la cual también formaron parte, Super Dimension Century Orgus de 1983, y Super Dimension Calabry Soter Cross de 1984. De estos 3 títulos, Macros fue de lejos la que ganó mayor popularidad, desarrollándose con los años y alrededor de la misma, con un universo que actualmente aún sigue vigente y en expansión, pudiendo encontrar tanto una película que vio a luz en 1984, de título Macros Do You Remember Love, la cual es un recuento alterno de la serie TV, acompañada con un apartado técnico mucho más logrado, así como también varios títulos spin-off, tales como Macros 7 y Macros Plus, ambos del 94, Macros 0 del 2002, Macros Frontier del 2008 y Macros Delta del 2016, entre muchas otras obras más lanzadas en el transcurso de los años en diferentes formatos. Asimismo, de nuestro lado del mundo, Macros, junto con la ya mencionada Sorten Cross, y otro anime del 83, titulado Genesis Climber Mospeda, fueron amalgamadas y usadas como base para la creación de Robotech, una serie de animación estadounidense, también muy popular en su tiempo, una serie como alternativa de las dificultades de llevar a Macros a las televisiones norteamericanas, debido a su fuerte cantidad de capítulos para los requerimientos de las televisoras de ese tiempo. La historia alrededor de toda la producción de Robotech es larga, complicada, y de hecho bastante interesante, debido a todos los problemas y polémicas que rodea a dicha franquicia y a sus propietarios. Mas no me tomaré la molesta de relatarla aquí, siendo que no es el tema de interés, y que además por el internet puede encontrar sitios, videos y personas capaces de explicarlas de mucha mejor manera de lo que yo podría hacerlo. Mas cabe mencionar que, si bien Robotech es bastante despreciada por muchos de los seguidores de Macros, en gran medida no por la serie en sí, sino por todos los problemas legales y de derechos que su existencia ha provocado y que ha dificultado que la franquicia Macros pueda ver la luz por nuestro lado del mundo, también hay que acotar que si no fuera por Robotech, Macros seguramente no sería ni de cerca tan conocida en nuestro lado del mundo como lo es. Ahora bien, volviendo a Macros, Esta es una serie que yo personalmente tenía pendiente desde hace años, siendo uno de los títulos que en su momento ayudó a definir el género mecha, especialmente las series de Real Robot junto con Gundam, así que una de las obras clásicas del mundillo del manga anime, es un título que en teoría debía haber visto hace años, pero con el cual no me animaba precisamente por Robotech, y es que verán, años atrás, cuando aquí en Latinoamérica aún existía el canal Locomotion, tuve la oportunidad de ver dicha producción, y si bien Robotech es un compilado de tres animes, la parte correspondiente a Macros es de hecho la menos adulterada de todas, por lo que salvo ciertos detalles y algunas censuras, la trama de Macros se mantuvo casi sin modificaciones, cosa que hacía que no tuviera muchas ganas de ver el título original, porque no me llamaba mucho la atención verla en mi historia otra vez, mas finalmente hace poco me decidí de una buena vez ver la uso de esta serie, y es decir que he quedado con sentimientos algo encontrados, siendo una obra con la que he tardado bastante en conectar, no teniendo un primer tercio, por lo menos para mí, del todo atractivo o atrapante, mas logrando arreglárselas a la larga para volverse una obra que logró disfrutar en buena medida. Pero bueno, ¿de qué va la serie como tal? Macros es una ópera espacial con un fuerte elemento de romance, aunque hay algunos que la describen como lo contrario, una historia de romance de ambientación bélica, la cual nos relata las peripecias de los reculantes de una nave de combate gigantes que llamaba Macros, con la capacidad de transformarse en un robot titánico en su viaje para regresar a la tierra, mientras hace enfrente al constante acoso de una raza de alienígena altamente velicosos conocida como los Entradis. La historia entonces gira en torno a Hikaru Uichijou, un joven piloto acrobático convertido por la necesidad de la situación en un piloto de combate de una Valkiria, hay unos transformables con la capacidad de convertirse en robots humanoides, quien se ve atrapado en todo este meollo de un momento para otro, y quien tiene que aprender a lidiar con sus responsabilidades como piloto militar en tiempos de guerra, a la vez que se ve metido en un embruyo romántico con las otras dos protagonistas de la obra, Lin Min Mei, una vía joven prospecto cantante, que durante sus vivencias en la Macros se ve convertida en una famosa idol, y de la cual Hikaru estará coladito desde el inicio de la serie, y Misahayase, un alto cargo entre los oficiales de la Macros y superior de Hikaru, con quien si bien este no se llevará bien en un inicio, debido a su forma de ser seria y estricta, teniendo por esto muchos encontronazos en un primer momento con el joven, poco a poco empezará a surgir entre ambos cierto sentimiento de empatía, que eventualmente evolucionará en algo más. La serie entonces se mueve teniendo estas dos tramas como sus jueces centrales, relatándonos el transcurso de la guerra, a la vez que el desarrollo de este triángulo romántico y sus integrantes, llevándonos así, no solo a ver como es que el habitante de la Macros, se adaptan a su nueva vida dentro de la nave, básicamente reconstruyendo con lo que tienen, una ciudad completamente funcional dentro de la corazón espacial, para lograr hacer una vida allí, con todos los problemas, peligros e imprevistos que esto significa, mientras que a su vez se ve explorando en los Entradis, su origen, razones para atacar a los humanos, y como su interacción con la cultura de los habitantes de la nave terrícola, en particular, las demostraciones de amor entre parejas y las canciones de Mimei, empiezan a afectarles tanto positiva como negativamente, al ser ellos una raza nacida únicamente para la guerra, siendo las razones tras todo esto, y la conexión de estos gigantes con los terrestres, parte del misterio que maneja la obra, y la cual llevará con el paso de los capítulos, a algunos resultados inesperados, ahora bien, la serie tiene un inicio bastante efectivo, con unos dos o tres episodios llenos de acción y tensión muy atrapantes, en los que vemos la llegada de los Entradis, y su escaramuza inicial con la Macros, y la Fuerza de la Tierra, más tras esto la serie baja un poco el ritmo, con una seguidilla de capítulos, más enfocados a profundizar en los personajes, su situación y relaciones, acompañados por enfrentamientos episodicos, en contra de las fuerzas alienígenas, de los cuales también iremos conociendo a algunos de sus integrantes, en sí, el contenido de estos capítulos no está mal, pero personalmente, incluso aunque estos presentaban algunos enfrentamientos espaciales entretenidos, y las trabas principales realmente no dejaban de avanzar, los llegué a sentir algo lentos y no muy interesantes de seguir, al punto de que llegaba a aburrirme a momentos, no es sino hasta alrededor de los episodios 16 o 17, tras la muerte de un par de personajes relevantes, la llegada de la Macros nuevamente a la Tierra, y una mayor interacción entre los personajes de Hikaru y Misa, que sentí que el título volvió a agarrar fuerza, logrando en estos episodios, finalmente engancharme a su trama, tanto por el lado bélico como por el lado romántico, pudiendo finalmente disfrutar la serie hasta sus episodios finales, realmente no sé discernir exactamente por qué, esta primera tanda de episodios se me hicieron tan pesados, tal vez era que mi mei y su arco argumental, de pasar de ser la camarera de un pequeño restaurante, a una idol reconocida sencillamente no me lograba atraer, y por consiguiente su relación con Hikaru tampoco me resultaba de interés, no sé si fueron los constantes bajones en el apatado visual, que si bien es común en todo el título, abundan a sobremanera en este primer tercio, o no sé si fue porque toda la trama de la huida por el espacio, con escaramuzas ocasionales no me convencía del todo, pero en definitiva la mayor parte de estos primeros 15 capítulos del anime, no los encontré del todo disfrutables, costándome bastante para poder terminarlos, por suerte lo que resté de la serie se me hizo bastante más ameno, la relación de Hikaru y Misa y su desarrollo me resultó por lejos, mucho más entrañable que la otra, a su vez el combo va escalando en magnitud todo el conflicto en contra de los centradis, y la dificultad es que los habitantes de la macro tienen que pasar, no solo por los invasores, sino por sus propios aliados en la tierra, quienes se mueven por sus propios intereses, se me hizo una trama tan interesante, así como también encontré atrayente, el observar las consecuencias que esto trajo tanto a la humanidad como al planeta tierra, y el combo poco a poco nuestros héroes y los suyos, tuvieron que ir recuperándose de todos los destrozos causados por esta situación, dicho esto cabe hacer aquí una pequeña aclaratoria, Macross como muchas otras producciones no estuvo libre de problemas en su producción, siendo esto la consecuencia de algunos de los fallos en la animación que mencioné previamente, pese a esto, por la popularidad alcanzada en su momento, el anime pasó de tener originalmente alrededor de unos 27 episodios, a un total de 36, y esto es algo que se nota en la historia, si ven la serie, se encontrarán que la misma bien pudo haber culminado en el episodio 27, más tras esto la historia continúa con una suerte de epílogo, que nos relata que fue de los personajes y de los habitantes de la Macross, dos años después de la gran batalla final, esta tercera y última etapa de la historia, si bien deja un poco de lado todo el tema del gran conflicto bélico en contra de una armada espacial, para darnos en cambio una confrontación más contenida en contra de un grupo de disidentes, sirve como un buen remate para la obra, terminando de cerrar los cabos sueltos con algunos personajes secundarios, a la vez que dejaba la puerta abierta para futuras secuelas y spin-off, y por sobre todo, dando un buen fin a lo que es todo el meollo romántico del creo protagonico, siendo que aquí se logra ver más a profundidad todo el conflicto del triángulo amoroso debido a las indecisiones de Hikaru, sobre el elenco de personajes en sí en general no tengo queja, Hikaru aunque algo tonto a ratos debido a su juventud, lo encontró con un personaje bastante agradable y un protagonista competente, lo mismo se puede decir de Misa, quien posiblemente sea el personaje favorito de la serie, Min Mei por su parte si bien no me terminó de caer en gracia, no fue un personaje que me desagradara y tenía sus momentos, sobre los secundarios los hay más y menos carismáticos, durante el transcurso de la serie nos encontraremos con personas memorables, como Roy Fockett, Max, Milya o el Capitán Global, así como otros más olvidables, pero salvo por cierto personaje que se las arregla para hacer algo molesto, la gran mayoría, tanto aliados como antagonistas, me cayeron bastante bien, y encuentro que cumplieron correctamente su función dentro de la obra, pese a que a momentos sentí que les hubieran podido sacar algo más de jugo a algunos de ellos, ahora bien, visualmente hablando, el anime tiene sus más y sus menos, la animación en general es un vaivén, otorgándonos por un lado escenas con un gran detalle en el dibujo, y una animación muy fluida y trabajada para su tiempo y el formato de la obra, más por otro lado, encontrándonos con muchas escenas con errores de continuidad en los colores, o diseño de los personajes y vehículos, así como también escenas con una animación increíblemente limitada y estática, donde incluso llegaremos a ver a los personajes saltando de un punto a otro de la pantalla, debido a la falta de frames en la animación, notándose que faltó tiempo para completarla debidamente, por suerte o por desgracia, la mayoría de estas caídas en la animación ocurren durante la primera tercia de capítulos de la serie, estabilizándose mucho la cosa para el resto del anime, por su parte los diseños de personajes son bastante atractivos y por sobre todo reconocibles, comentario que también puede extrapolarse a los diseños mecánicos, logran entregarnos algunos mechas y vehículos de aspectos bastante reconocibles, mientras que por el lado del trabajo de fondos, este es en general bastante competente sin resultar la mayoría del tiempo muy destacable, vamos que de tanto en tanto nos toparemos con algún fondo con un muy buen grado de detalle, pero en general estos resultan ser bastante planos y poco llamativos, finalmente sobre la música no tengo quejas, siendo de hecho este uno de los elementos más resaltantes del título, precisamente por el tema de que uno de sus personajes principales es un idol, y porque la música de hecho con un papel vital en el desarrollo de la historia, por consiguiente además del compendio de tonadas ambientales, que en su mayoría cumplen bastante bien, en especial por su tema de combate titulado Dogfighter, el anime también cuenta con una pequeña pero atractiva colección de temas cantados, interpretados dentro del anime por mi mei en diferentes puntos de la historia, asimismo el tema de opening nombrado tal y como la serie, Macros, es una tonada bastante épica y pegajosa, cosa que infortunadamente no puedo decir del ending, de nombre Runner, que por su parte es bastante olvidable. Si bien con sus pormenores, dentro de lo que para mi destaca, un primer tercio bastante flojo y una animación deficiente a ratos, Macros es en general una obra muy competente y al final del día entretenida, una épica historia espacial sobre la lucha de la humanidad por su supervivencia, y entremezclada con un triángulo romántico competente entre un piloto, un oficial y una cantante, que en su punto de clímax logrará llegar bastante alto, combinación de elementos y temáticas que hace entendible el por qué este título logró brillar tanto en su momento, convirtiéndose en una de las obras que ayudó a definir los animes de Mechas Balecos. No puedo decir que Macros sea un título que haya disfrutado del todo, pero cuando por fin conecté con ella, la anime me resultó un viaje bastante entretenido. En fin, es una serie que puedo llegar a recomendar, siempre y cuando le tenga algo de paciencia a su primera etapa. Mi calificación para la serie es de 7 sobre 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!